Hola amigos de Fotobikes, bienvenido a este nuevo video hoy vamos a hacer el review de esta pacha es un Race 1325 de 7 velocidades de rosca y esta cadenilla KMC Z7 para también este kit de arrastre, listo a que viene esto, a lo siguiente la clienta que es lo que le pasaba, ya la cadenilla estaba muy cedida, una cadenilla cuando se cede es que entre eslabón y eslabón existe más de un milímetro de de diferencia entonces pues se cede y empieza a traquear cuando pasa por los piñones que son los que más usa ella que son el piñón 14 y el piñón 16, porque pasa esto, porque los usa mucho y empieza a generar rebaba y cuando la cadenilla pasa mucho por un lugar en donde empieza a haber desgaste, pues empieza a a traquear, listo entonces no hay suficiente agarre, entonces esto ya no sirve, esto es una cadenilla y una pacha con más de 8 mil kilómetros mire, nos estamos ensuciando las manos solo para que usted lo tenga en primicia cualquier cosa que quiera preguntarme en los comentarios, listo tenemos la pacha Sun Race 13, 25 a que se refiere cuando uno dice 13 que el piñón más pequeño este es un 13 y el más grande es un 25 tenemos 13, 25 con saltos día 2 y creo que el último son día 3, listo entonces 13 es el primero el segundo es un 15 bueno 13, 15, 17, 19, 21, 23 y 25 listo para que no lo olvide esto es una pacha de rosca listo esto viene enroscado en la manzana escúchela los trinquetes es una pacha nueva niquelada muy bonita es una pacha para bicicletas de ruta listo y tenemos después esta cadenilla listo a ti que la vamos a abrir es más la vamos a abrir ya como se abre esto esto aquí tiene una una guía una guía y la vamos a abrir bueno es más se pudo abrir así solo haciéndole fuerza y entonces que es lo que tiene esta cadenilla que ya viene prelubricada es más todas las cadenillas vienen prelubricadas listo y es una cadenilla nueva ignore mis manos sucias pero bueno es una cadenilla nueva y toda cadenilla nueva tiene sus eslabones de suelte rápido listo estos eslabones ya se los muestro estos eslabones que son súper importantes a la manera a la hora de hacer un mantenimiento a una cadena tenga en cuenta no botar esto listo y nada la cadena es una cadena muy buena es de combate y pues nada es muy buena para el precio está alrededor como de los 8 o 9 dólares listo y ya ya viene prelubricada no hay necesidad de volver a lubricar es una cadena nueva 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 listo entonces nunca tenga miedo de ensuciarse las manos todo sea por el subconocimiento entonces no es bien compartir comentar si tiene alguna alguna sugerencia duda comentario me dice muchas veces el review entonces uno muestra aquí entonces dice especificaciones 7S o 7 speed 13 25 teeth de 13 a 25 dientes esto es manufactura taiwanesa listo para que lo tengan en cuenta entonces no olviden compartir comentar suscribirse soy Diego Bonilla hagan el bien sin mirar quien muchas gracias muchas gracias no olviden si no olviden